Nunca pensé que un perro como Ciro viviría junto a mí Somos muy distintos pero siempre hay algo nuevo para descubrir aquí Todo lo que miro vuelo, toco, escucho pruebas, novedoso para mí Siento que la vida que llevo en la ciudad es alucinante junto a ti Nunca pensamos que la vida en mundo perro nos iba a hacer tan felices